Hola a todos, aquí me está Río, dándoles la bienvenida a este nuevo capítulo de Ninja Gaiden Black, la base militar, algo así. Bueno amigos, antes que nada, déjenme decirles de que ya estamos a la mitad de este juego. Sí, a partir de estos capítulos, yo voy a cargar ahorita la de Vilaro. A partir de este capítulo ya estamos a la mitad, sí, porque son 16 capítulos en total. 16 mentados capítulos de cada uno media hora, puta madre. Pero bueno, sí, como verán ya estamos en el capítulo que más me ha gustado. Así que yo les recomiendo que mejor estén bien preparados, porque aquí se va a poner bien peda del lugar. Sí, yo les recomiendo más la de Vilaro, porque ahorita la van a Hammer, me ayudaría algunas veces, pero... Yo prefiría mejor la de Vilaro, porque hace esto, sí, matar a dos en un solo ataque. Ok, pero bueno, ay sí, bueno, desde aquí se verá que no es muy interesante la milicia. Vayan a la izquierda, recogen este escarabajo. Sí, no se los voy a olvidar porque ya no se pueden regresar. En una parte, sí pueden regresar, pero no en una parte. Ahora pues, desde aquí yo les recomiendo que destruyan este... Estas torretas. Ya que tenemos el arco potente, está muy bueno usarlo. Ay, fuck, falle. Pero ya, ahora sí, y usamos el poder para esto. Sí, si no matan a los torreteros no les dan este... No les van a dar el acceso a la llave. Sí, ya verán para qué será la llave. Pero bueno. Oh, sí, tengan perras. Maten más a los de lanzacohetes, porque esos son capaces de hacerles una estupidez. Que aparezca el otro, que aparezca el otro. Ahí está. No salió. Bastardo, te pusiste para atrás. Tenga, por puta. Ok, ahora sí, tenga una guillotina. Swash. Ay, no sé qué decirles, amigos. Ya este... ¿Cómo puedo decirlo? Ya este... Voy a hacer algo muy especial. Ya... Sí, ya saben que soy lo que enero también. Pero... Bueno, antes que decirles, vamos a... Tenemos los nuevos Explory Arrows. O sea, flechas explosivas. Pero ahorita equiparé el Widow Shuriken. Así que entremos y... Puta madre. Vaya, un lugar sin soundtrack. No se escuchan nada. Bueno, ahorita ese elixir lo va a agarrar otro día. Antes de irnos, vamos aquí abajito, porque hay cajitas. Sí, las cajitas son estúpidas. Pero bueno. Otra cajita que destruir. Una vida de Dios. No se les van a olvidar las vidas de Dioses, porque... Una vez que las olviden, pues... Ya no hay... Ya no hay regreso. Ya no... Bueno, ahorita pueden regresar aquí y nada más, pero... Ya terminando el capítulo ya no es posible regresar. Sí. No vayan por ese cofre ahorita. Eso puede ser muy necesario y... Oh, mi Dios. ¿Qué es eso? Unas camaritas. Ay, esas mentadas camaritas, este... Castan un chingo, porque... Sí, vean, ese pinche láser mamón. Es lo que más jode en estos enemigos. Y peor en Master Ninja. Hay formas de esquivarlos o evitar de que te ataquen. Como sea. Tomen este caje que también les dará. Arrows, Arrows, algo así. Núcleos antitán que se llaman en realidad. Los vamos a utilizar mucho. Pero, ¿qué les puedo contar? Eh... Sí, resulta que ya voy a renunciar al locuendo. Ya, ya no voy a... Ya no voy a hacer videos locuendo, ya. Había prometido regresar, pero... No puedo. Ya... Ya este... ¿Cómo puedo decirles? Ya no puedo hacer más videos. Ya recuperé el texto, pero... Ya no me da el interés de hacer los videos. Veo a mucha gente que... Que ya hace más videos, pero más pro que yo. Y eso que acaban de iniciar. Y yo, no mames, güey. Yo ni siquiera... Tengo pruebas con el Vegas. Y me he puesto a... Practicar imágenes. Aparte, los renders, hijos de la chingada. Son... Muchos renders que tengo que hacer. Porque tengo muchos avatares. Sí, el... El Noble 6. Este... Ryu Hayabusa. Luego está el modo Bankai. Y el... Y luego también este... Un modo combinación. Sí, la verdad. Mejor renuncio. No voy a volver a hacer ningún loquendo. Pueda que use nada más el loquendo para hacer las deducciones. Pero bueno, ahorita este... Activamos las luces. Y el soundtrack vuelve a aparecer. Ay, genial. El soundtrack. Me encanta el soundtrack. El soundtrack es sexy. El soundtrack es hermoso. En un... En un escenario. De veras. No me gustaría que pusieran un soundtrack tan chingón, pero... Este... Terminando... Terminaría... Me gustaría que pusieran un soundtrack tan chingón, pero... Que no sea en un lugar tan asqueroso. Tan mamón. Pero antes, déjenme mostrarles el arte del... Tornado de hielo. Sí, no lo han visto antes, pero... Es este. No dura tanto, pero... Sí es un buen... Este... Un buen limpo... En uso de lugares... Espacios pequeños. Vaya, puedo decirlo. Pero ya cuando lo tengan en el nivel más alto, pues... Ya pueden... Este... ¿Cómo se puede decir? Matar más rápido. Bueno, antes que nada tenía que activar esta plataforma, porque... Si nos vamos así normal, la plataforma esa no se va a mover. Y va a ser un pedo hacer eso. Así que... Bueno. ¿Qué les puedo decir? Ah, y otra vez aquí por el Windows Shuriken. Sí, porque el Windows Shuriken es muy excitante. No las Shurikens normales. Bueno, podemos usar las Shurikens en un momento. Bueno, ahora sí ya podemos abrir este cofre que solo nos da esencias. Ah, sí. Los que no han notado. Luego cuando han visto esencias más... Las amarillas, en especial las chiquitas. Las amarillas se vuelven chiquitas en el principio del video. Es que dan poco dinero. Sí. Ya cuando son más grandes, ya quiere decir que están dando doble dinero. Y más. Voy a usar Dragon's Soul porque aquí es muy necesario. Ay, me han preguntado que... Oye, y entonces... ¿Qué onda? ¿Cómo vas a hacer tus videos? Pues miren. Yo planeaba, con la capturadora que compré... Hacer Machinimas igual como en Ayuda Mundial. Muy buen programa. Pero este... ¿Cómo se dice? Se me hace un pedo porque... Vean, tengo que hacer el... 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 El locuendo. Luego este... Luego se la grabación. Mi puta madre. No podía. Porque ahorita ya voy a entrar a la escuela y... No seas mamón. Déjenme tomar agua tantito. ¿Cómo lo estaba diciendo? Sí, lo que pasa es que en Ayuda Mundial... Ahí hacen buenos videos de Machinimas. Y yo, la verdad, eso fue lo que también me inspiró para hacer videos en Halo. Sí, ya se me ha comentado de que mis locuendos... Mis locuendos favoritos fueron John the Dark y Ausencio 3000. John the Dark no sé qué pasó. Ya... El último video que hizo fue en el 2011. El especial de Halloween. Ya nada ha subido. Y Ausencio, pues... ¿Qué les puedo decir? Mi maestro murió. Sí, murió. Ya... Ya no hace ningún video. Bueno, tenemos el mapa militar. No tiene nada interesante. Y... Esta llave. Una tarjeta de llave. Aquí no hay nada más interesante. Así que... Bueno. Era lo único que necesitábamos. Así que... Vamos primero para arriba. Porque... Encontramos el escarabajo. Sí. Este escarabajo es muy importante. Vuelvo aquí para el Davilaro. Ya saben. Para matar más rápido. Así que bueno. Una vez les digo. Vayan a guardar desde aquí. Porque... Ya no hay regreso. Créanme. Si están en discusiones más altas. Pero bueno amigos. Ahora empieza lo emocionante. Porque... Comienza uno de los soundtracks más... Excitantes y escuchados del Ninja Gaiden. Pero bueno. Sí. No manches. Este soundtrack me encanta. En serio. Con más ganas. ¿Qué más? ¡Hijo de tu puta madre! Ya ibas a soltar la grande. Hijo de su chica. A veces odio que me hagan esta estupidez. Porque en serio que... No me gusta. Bueno. Nos afecte a uno. Tenga guillotina. Me encanta mucho que el Abelaro haga esto. Ese ataque súper vergudo. En la definitiva. Aunque los ataques no son muy específicos. Ahorita que está... En nivel 1. Aún más puedo hacer como que muy pocos combos. Y los muy pocos combos no salen muy bien para matar. Piruwi. No tenga guillotina. A mí no me va a alcanzar. A ver. Ahí está. Venga. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Esa técnica la odio. Ahora tengo remolino. Ya vieron. Casi no lo mató. Pero sí lo debilitó por lo menos. Con este... Este Nipo. Pues por lo menos podrían... Este... Alcanzar unos... No sé. Unos 50 combos. Contra enemigos más grandes. Ay, no sé si ahí perdí la esencia o no. Bueno, ya como sea. Acá pueden... Si no han salvado, pues aquí pueden guardar. Si es que logran sobrevivir a la muerte. Ay, no puede ser. Odio cuando luego no encuentro esencias... A mi favor. Bueno, primero voy a equipar los... Explore Arrows. Y luego... Una esencia. ¡Ay, Dios! Sí, como les he dicho. Yo voy a entrar a la escuela. ¡Holy shit! Y como pueden notar. Hice una grabación fallida. Sí, odio las grabaciones fallidas. Así es que como les había comentado en Facebook. No pude grabar bien. Porque resulta que puse la calidad tan alta. Y mi computadora no resiste hacer esa calidad. O la capturadora. No sé cuál de las dos. Pero bueno, vamos a comenzar con un boss. Esperen. ¿Quiénes son ellos? Vamos para allá. ¡Suban al escorpión! Ay, el escorpión. Puta madre. ¡Chankler! Ay, mierda. Bueno, ¿qué les voy a decir un jefe vehicular? Joder. Pero primero les voy a decir que... Que ataquen primero con Explore Arrows. Y luego con los núcleos de atitanques. Y cuidado con ese pinche explosivo. Sí, los núcleos de atitanques por su nombre. Matan más rápido. Y los Explore Arrows solamente... Pueden matar al artillero que está jodiendo. De veras que con unas ganas. Ah, es la primera sinija de ahí en que hay enemigo... Hay enemigo, este... Vehicular. Porque no puedo creerlo. Ay, me va... Oh, Dios. Sí, baja demasiado. En serio este enemigo. Pero, ¿qué creen? Hay otro tanque de mierda. Ay, maldición. No puede ser. A ver... Vean... Que... Podría encargar este... El... 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 El brazalete de la luna. Pero, ah... Qué flojera. Tengan mucho cuidado porque... Si baja mucho ese cañón. Nah. A menos no le quitaron el soundtrack. Porque me encanta ese soundtrack. Pero odio a ese artillero. De veras que lo odio con unas ganas. No tengan... No tengan mucha... No tengan mucho descuidado porque tranquilos puede... Hay este... Hay cargas alrededor. Así que bueno... Ay, Dios. ¡Ah, mierda! Pero, bueno, ya lo maté. A menos de aquí... Si nos activan el elevador. Si, los elevadores son sexys. Pero me dejaron bien débil. Bueno, no tan débil. Como les he dicho, aquí hay cargas. Pueden usarlas. Solo el pedo es de que cuando... Apretas X al momento están en las cargas. Terminas... ¿Cómo se le puede decir? Atacando en vez de agarrar. Tienes que hacer una evasión para agarrar la radio. Si... Hay unas cosas... Hay unas cosas que me cuestionaron. De que si en este capítulo podía conseguir un sable de plasma. Y no, la verdad no se consigue aquí. Se consigue... En las dificultades más altas... Obteniendo los escarabajos. Pero bueno, voy a salvarla aquí. Tengan... Acuérdense, hay una salvación ahí al lado. No se les vaya a pasar. Y luego... Y confiarse... Ay, yo no puedo... Yo soy bien peor. Lo voy a morir. Ay, pero esos dones a cohetes. Puta madre. Como les he dicho, tienen que matarlos a la velocidad que se les hincha un huevo. Chingas a su madre. Ay, Dios. Chinga a tu madre. A ver, dispara primero. Párale. Vengas para acá. Eso. Venga, por favor. Ese lo haces adelante y con polo Y. Pero bueno. ¿Qué es eso? Oh my god, quien fuck. Un helicóptero. Ay, eres tú, hijo de perra. Yo sé cómo lidar contigo. Con núcleos antitanques. Yo antes le disparaba con... Flechas explosivas, pero... Me di cuenta de que nunca funcionaba. Bueno, funcionaban a veces, pero no muy... Al activo. Cuidado con estos misiles, son hijos de puta. Ay, esta parte la odio. Me encanta cómo se ve que el puto pasa por debajo. También hay cargas al lado. Tengan mucho cuidado. ¡Y ah, no! Ah, misiles de mierda. Qué bueno. Ah, no puede ser. No me puedo... No me puedo... ¿Cómo puedes creer? Que un... Un wey que lo hizo en Master Ninja... Lo haya pasado, pero sin... Sin que la hayan dañado. Hay un consejo que podemos usar la caja para... Bueno, casi cubrirlos. Depende de qué forma los hay... Tenga, por favor. Ahora... ¿Qué crees? Despídete. Baby. ¡Wow! Ay, me encanta cómo explota. Déjame tomar un poco de agua. Bueno, pues ya matamos al helicóptero. Ay, por fin. Así que vuelvo a activar la... La de mi lado. Y ahora esa vez usaremos los Explore Arrows. A lo mejor diré las fechas exclusivas. Me encanta decir Explore Arrows. Es como decir Explorador de Ares. Ya, estupidez... Estupidecían. Sí, los que han visto Smosh... Ya sabrán por qué dije estupidecían. Pero bueno, vámonos por acá. No se preocupen. Aquí hay una escala abajo. Solo fui por ese. Y me regreso aquí abajito. Ay, qué bueno que no te caes a lo estúpido por ahí. Pero bueno. Vamos a recargar vida. Porque aquí ya no voy a regresar. Y creo que aquí la cagué. Porque... Sí, la cagué. Era un elixir pequeño. Un uno grande. Que penexo ahí. Una más aquí hay. Ah, ahorita tengo una más para cargar... Una arma. A ver, que me compro, que me compro, que me compro. Ahí estoy todo overpower. Ah, no. Las flechas normales. Ah, sí. Bueno. Carajemos carabajos y nos dan el arrasalete de la aceleración. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para... Para que en las técnicas definitivas... Puedas acelerar más rápido la carga del poder. Nada más es lo único que les puedo decir. Sirve muy bien, pero... No tan... No tan... Bien, que digamos. Pero bueno. Aquí está el último boss. Sí, no tiene marca de sangre. Lo sé. Ni nos enseñan como siempre. Aquí cargamos... Y... Ay, no mames. Odio cuando me detienen mi poder. Bueno, a ver. Esta es una técnica tan chingada. Ay, Dios. Están habiendo levantado el video. Ahí está. Creo que ya se acomodó. Swash. Aunque sí, no sé. La verdad me han dicho que... Oye, ¿cómo es posible que las amas luego puedan tener su definitiva? No tengo ninguna puta idea. Ah, y luego me he puesto a hablar con amigos que... En Xbox. Puta madre. Manuel, tú me cagas. Si me estás viendo, tú me cagas. Con unas ganas tú me cagas. Sí, Manuel Ayabusa del clan Ayabusa. No hablo de Marco. Hablo de Manuel. Pero, bueno. ¿Qué les puedo decir? Ah, sí. En esta parte. Tienen que explotar esas cosas para que... El... La torre explote. Sí, explote bien bonito. Con las flechas. No he intentado con los... Este... Con los núcleos de tanques, pero... Ah. Aparte, aquí solamente hay... Este... Caja de... De... Flechas explosivas. Así que, bueno. Que hay aquí un elixir de demonio. Y vamos a ver qué dice allá. La comunidad militar dice que ya no... Ya no nos sigue. Ya están así como que muy inactivos. Eh... Aunque todavía aquí vamos a encontrar un poco de enemigos. Así que... Pero ya no en el... Ya no en Tyron. Ya ahí este... Ya desaparecen. Es como decir que ya retírense. Ya vayanse al carajo. Pero bueno. Sí, como verán. Aunque sea el boss, el... El copter o la torre. Terminamos, este... Haciendo otra cosa. Porque... Vean esto. Holy shit. Tres lanzacohetes en un lugar cerrado. Podrían usar aquí el... El... Ay, shit. El... Ay, puta madre. Se me olvida. Podrían usar aquí el... Ah, sí, ya. El ninpo. Torrado de hielo. Pero no, no les conviene. Yo prefiero mejor cachármelos a puro golpe. Así que vamos para abajo. Ya quiero que se acabe porque... Hacer este poscomentado es un poco largo. Déjame tomar agua. Ah, listo. Ay, Dios. Este soundtrack es tan genial y lo vamos a tener que dejar de oír en el siguiente capítulo. Tenga. Ay, mierda. Ay, ya bueno. Ay, aquí la cagué estúpidamente. Tenga. Ay, shit. Ah. Tenga. Ay, no. Otra vez. Ah. Odio cuando me claman la Lancer en el... Cuerpo. Un sexy cuerpo normal. Aquí abajo hay un... Cofre. Váyanse con cuidadito. Cuando los tengo, tengo cuatro. Genial. Esta puerta está cerrada. Shit. Y ahora, ¿qué creen? No podemos hacer nada. Aquí puede ser un poco troll porque no te dicen dónde carajos está. Cuando así, tú tienes que a bobo darte un regreso. Ay, es muy confuso porque aquí la primera vez yo dije... Wow, la pinche puerta está cerrada. Ahora tengo que regresar. Pero, ¿qué creen? Aquí hay una forma de recuperar una llave. Sí, como verán, es una llave también. Pero esas de las de tarjeta. Ay, Dios. Ya se va a acabar este capítulo y es tan genial. No, no quiero perderlo. Aunque el otro hijo de su madre es muy largo y... No, no sé si hacer tres partes en esta. Dos máximo. Pero bueno, aquí está una llavecita. Sí, ya vieron, les dije que es un poco troll porque no te dice dónde está la llave. Así que, bueno, vamos de nuevo. Y ahora se preguntan, ¿qué hará Ryu, güey? ¿Qué hará Ryu? Pues déjenme decirles que va a ser algo sorprendentemente genial. ¿Saben por qué? Los cubran en unos segundos. Y bueno, a ver, ¿qué les puedo decir? Ah, pues no, es este que ya estoy jugando Xbox Live. Les da hace un mes. Pero bueno, si me quieren agregar, agréguenme. Así que, bueno, activemos esta cosa. Un trap. Vaya. Este es un trap también, eso, muy bueno. Ahí va. Listo. Vámonos de aquí. El tren de las nueve saldrá bordando a donde se le dé la hinchada madre. Eso, ya no lo voy a apagar. Alerta, alerta. Están escapando. Puto, está escapando con nuestras putas. Sí, me voy. Me llevo a sus putas. Ok, vamos arriba. Supongo que... Aquí está bien una buena vista. No me veo tan pro. Espera, ¿qué es eso? Eh, no me jodas. Eh, supongo que... Aquí nos veremos, viejo amigo. Tren. Se hizo por una buena causa, amigos. Se hizo por una buena causa. Ay, pobre tren. Ja, ja, ja. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este capítulo. Es tan genial. Yo los veré en el siguiente capítulo, que sí va a ser de dos partes, porque no creo que sea bueno grabar todo el tiempo. Así que aquí me despido. Un saludo a Marco Ayabuzo y Ausencio. ¡Hasta luego! Este video es dedicado al... Al tren que mato al maricón de Justi Verga. Te extrañaremos.